Diego, 3-4. Tenemos un 5-26. 5-26. ¿Cómo me veo? Ricardo. ¿Qué procede? Síguete por la libre. Ya tenemos cubierta la autopista de puerta. Y no dejes de reportarte. Ok, señor. Esta copa de champán se la manda aquel caballero de lentes que está junto al sofá rojo. Ah, ¿y quién es? Es el presidente de una compañía petrolera noruega. Ya tengo sus lugares reservados. Gracias, Arturo. Con permiso. Gracias. Le aviso que Diego y Rubén ya fueron a declarar sobre el incidente. Pero los oficiales que están allá afuera insisten en hablar con las señoritas. No. Dígales a esos oficiales que nuestro abogado les hará llegar la declaración por escrito. Muy bien, señora Rosteyn. Yo les digo. Con permiso, señoritas. Gracias. De hecho, ninguna cámara las ha registrado y solo nos queda seguir buscando. ¿Qué pasó con sus celulares? Sí, acá los traigo. Los encontró un empleado de la iglesia y estaban abandonados en la cripta familiar. He robado y lo encontraron en esta locación. No saben quién lo manejaba y nosotros tampoco pudimos ver su rostro. De hecho, tuvimos que realizar varios disparos disuasorios. Necesito que refuercen la seguridad de las muchachas. ¿Usted sabe cómo el hizo, no? Sí, señora. Y no las pierda de vista. No se preocupe, señora Rosteyn. Yo me encargo personalmente de su seguridad. ¿Elizondo qué pasa? Es la señorita Verónica. La veo muy rara. La noto muy alterada. Va cantando a gritos por todo el hotel. Cosas sin sentido. Y va acompañando a un sujeto que no he visto antes. Sígala sin que lo note. Sí, señora Rosteyn. Cosas sin sentido.